Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finés de Mercedes Valtteri Bottas y bueno, así va a ser el casco del finlandés Valtteri Bottas para esta nueva temporada 2017, la Fórmula 1 y bueno, como podrán ver es de color negro, gris, blanco y azul y bueno, es muy bonito, me encanta demasiado yo creo que este es uno de los cascos más bonitos que jamás he visto y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao